No, juega Casillas. ¿Pero de aquí a los nueve partidos que quedan? Navas, juega Sábato. Puedo jugar todos los dos porque han jugado muchas veces juntos. Por otro lado, hemos tenido un problema con Bale, que ha tenido un golpe a la pierna, al pie izquierdo. Tenemos que evaluarlo mañana y después voy a dar la alineación. Pero no es un debate entre Isco o entre James. Un debate entre una plantilla que en este momento está muy bien. Esto es una suerte por un entrenador y no un problema. Tenemos casi toda la plantilla en un estado optimal. Y después tengo que elegir la alineación ideal para jugar un partido. No, no es verdad. No hay jugador que es más o menos importante. Porque no se puede decir esto porque es verdad que James al primer año está haciendo muy bien. También es verdad que Isco ha hecho un partido fantástico en este club, ayudando al equipo a ganar con una racha impresionante. Todo el mundo es contento de él. La afición también. Entonces, es realmente difícil elegir para un entrenador que es lo mejor. Estoy convencido de que tengo a disposición la plantilla mejor del mundo. En este sentido, tengo confianza que este final de temporada va a salir bien. La afición de la plantilla mejor del mundo. La afición de la plantilla mejor del mundo. La afición de la plantilla mejor del mundo. Gracias.